Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 6 en la temporada número 4 Para completar este desafío, lo que tenemos que hacer es infligir daño a los oponentes con la onda de choque cinética de Black Panther Y esta onda de choque cinética se encuentra solamente disponible en los modos de juego de tiempo limitado de Marvel Ahora os enseñaré como conseguirla Pero antes chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal, que suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y así gente, vamos a ver como completar este desafío Que lo primero que tenemos que hacer es meternos dentro de un modo de juego, el de Chaos de Marvel o de Duelo de Marvel Yo sinceramente chicos, os recomiendo que hagáis este modo de juego, que es donde se encuentra más fácilmente la onda de choque Ahora os enseñaré donde se encuentra, ¿vale? Así que directamente meteros en el modo de Duelo de Marvel En este modo de juego chicos, los poderes aparecen de meteoritos, ¿vale? Aparecen en esta zona del mapa, sobre todo en el centro Y como podéis ver, bueno, como podéis ver, mira, aquí acaba con un meteorito Está cayendo ahí un meteorito, ahí acaba de aterrizar otro y tal Y los poderes se ven viendo aquí en el mapa, de hecho aquí tenemos el poder de Black Panther que lo vamos a ir a conseguir, ¿vale? Y es que es muy fácil de conseguir el poder de Black Panther en este modo de juego Ya que es algo que ahora mismo no va a mucha gente, pero con este desafío activado, sí que irá mucha gente a conseguirlo Y encima, si se marca el mapa es muchísimo más fácil, de hecho me lo acaban de conseguir Y me acaba de conseguir el poder, así que vamos a buscarlo Bueno chicos, vamos aquí a conseguir el poder de Black Panther que se encontraba aquí en el mapa Que lo hemos podido conseguir de milagro Ya que el primero nos lo han quitado y bueno, como podéis ver, básicamente nos marcan los poderes en el mapa Aquí tenemos otro poder de Black Panther Aquí tenemos otro más, junto a las garras de Wolverine Aquí tenemos otro poder más de Black Panther Y van a estar saliendo muchísimo en el mapa, ¿vale? Que realmente, entre comillas, es fácil de conseguir el poder Porque una vez que esté activo el desafío va a ser muchísimo más difícil Bueno chicos, aquí tenemos un enemigo y lo que tenemos que hacer es el poder, ¿vale? ¿Ve? Ahí le hemos hecho 50 de daño Cada vez que usamos el poder, hacemos 50 de daño y no hacemos más, ¿vale chicos? Es una pena que hagamos tan poquito daño, pero bueno Se carga rápido, que es lo bueno que tiene Este poder se carga rápido Si no nos mata, le viemos a otra vez Se carga rápido, se carga en unos 4 o 5 segundos Que por lo menos eso es bueno Así que nada más chicos, espero que os haya ayudado con este vídeo A completar este desafío Si es así, recordad de reventar ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Que apoyáis muchísimo, muchísimo A que canal siga creciendo Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre Y la tienda de los contos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal No vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video